Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Aprendo Arduino. Este es el vídeo número 3 del curso de ESP8266. En los dos vídeos anteriores hicimos una pequeña introducción del ESP8266 de software y en el número 2 preparamos el interno de programación de Arduino para programar nuestro ESP8266. En este tercer vídeo vamos a ver los primeros pasos y cómo empezar a cargar los primeros programas o sketch en ESP8266. Como siempre y como apoyo a este vídeo así como documentación y enlaces, tenéis un artículo relacionado con este vídeo en la web aprendiendoarduino.com. En este curso de iniciación al ESP8266 me voy a centrar en la funcionalidad de Wi-Fi puesto que el manejo de los pines analógicos y digitales es exactamente igual a Arduino y si queréis saber más sobre ello podéis ir al curso de Arduino que hay en vídeo o simplemente vais a aprendearduino.com y tenéis toda la información. Así que veamos cómo manejar el Wi-Fi del ESP8266. Siempre la mejor forma cuando trabajamos con Arduino de aprender a manejar un dispositivo o una librería es leer los ejemplos y ponerlos en práctica más a la vez que se revisa la documentación porque empezar a leer la documentación de cero la verdad es que puede resultar un poco pesado. Así que como siempre lo primero que vamos a hacer es seleccionar nuestra placa de Arduino, en este caso la webmos D1 Mini y vamos a cargar nuestro primer sketch que va a ser el ejemplo de Wi-Fi SCAM. Todos los ejemplos que hay disponibles en el IDE cuando ya instalamos el soporte para la placa de ESP8266 también los tenéis disponibles en este enlace de IDEA. Como veis tenemos de tres tipos con diferentes, como un web server, un Wi-Fi, un Wi-Fi mesh, etc. Pues una vez elegida la placa, la ESP8266 Wemos D1 Mini, vamos a abrir un ejemplo. Para ello vamos a ver el Wi-Fi SCAM que está dentro del menú ESP8266 Wi-Fi. Lo abrimos y vamos a ejecutarlo. Comprobamos que hemos seleccionado la placa correcta, también comprobamos el puerto y lo seleccionamos donde está conectado nuestro ESP8266 y le damos a subir. Ahora comienza todo el proceso de compilación, es un poco más lento que una placa de Arduino normal. Yo en este caso lo he acelerado un poco y una vez acaba el proceso de compilación comienza el proceso de subir el sketch compilado a la memoria flash del ESP8266. También aquí lo he acelerado un poco. Una vez que acaba y está subido, podremos ver todas las Wi-Fi que tenemos, que estamos detectando dentro de nuestro entorno donde tenemos el ESP8266. Si prestamos detalle al sketch de ejemplo Wi-Fi SCAM que hemos ejecutado, bueno, podemos ver que hemos usado la función SCANNETWORKS de la librería ESP8266 Wi-Fi. Muy bien, pues si queréis saber toda la documentación sobre esta clase, la clase SCAN, pues tenéis aquí todo. Como veis tenemos la función SCANNETWORKS que me devuelve un número entero con el número de redes que hemos, redes Wi-Fi que hemos detectado y luego para ver los resultados pues tenemos varias formas, podemos sacar el SSID, el tipo de incaptación, la fuerza, incluso el canal aunque no lo hemos sacado, o si por ejemplo está oculto el SSID. Entonces es interesante conocer otras funciones adicionales. También vemos que he usado un, bueno, ha usado un operador ternario, aquí lo veis, que lo único que hace que no es más que una función IF, os dejo el enlace de cómo funciona un operador ternario en C, y que en el caso de que no esté encriptado no me muestra nada, y si está encriptada la SSID, la red Wi-Fi, pues me pone un asterisco. Para acabar este vídeo os propongo un ejercicio. Se trata de modificar el ejemplo Wi-Fi SCAN, que donde además de los datos que hemos sacado, podáis sacar también el canal, el tipo de encriptación y el BSSID o la MAC del punto de acceso. De esta forma, toda esta información la tenéis dentro de la documentación de la clase SCAN, y de esta forma vais a poder aprender mucho más a manejar este tipo de clases. La solución yo os la dejo aquí en este enlace en GitHub, y como pista, bueno, pues simplemente en mi caso yo lo que he hecho, he usado dos funciones, una muestra de encriptación, que en función de los valores me va, saco por pantalla la encriptación del tipo de encriptación que estoy usando, y también un muestra SSID que me va a dar el SSID, o en caso que haya una red oculta, me va a poner red oculta. Para que quede más bonito he usado unos tabuladores, que simplemente es con este signo. Como dato curioso y para los que queréis todavía profundizar más, el fantástico Germán Martín ha hecho una librería que se llama ESP Wifi Location, que nos permitiría con estos datos que obtenemos, y usando la API de geolocalización de Google+, podríamos saber la ubicación donde estoy. Es lo mismo, es exactamente lo mismo que usan los móviles de Android para detectar la ubicación solo con redes wifi. E incluso si queréis hacer un proyecto tenéis, aquí os dejo el enlace, de un tutorial genial que hizo Luis del Valle. Así que aquí podéis profundizar todo lo que queráis, y aprender un montón más sobre ESP 8066. Muchas gracias por vuestra atención, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!